¿Cómo te digo? Eso fue algo demasiado especial, algo que de verdad no olvidaré y no, y a qué hora también, ¿entiendes? Gracias a Dios pude calmarme en esa situación, estaba el juego empate, si no mal recuerdo, y pude poner la pelota en juego, y gracias a Dios fue para bien. Gracias a Dios, gracias a Dios he venido al play siempre, desde el primer día, desde que no estaba jugando, y siempre confiado, siempre positivo de que mi momento iba a llegar, y gracias a Dios llegó, y gracias a Dios la estamos aprovechando. No, seguir luchando, seguir tirando para adelante, y esperar que me sigan dando la oportunidad, ¿entiendes? Y seguir haciendo el trabajo que he hecho. Tenemos que seguir tirando para adelante, tenemos que seguir jugando la pelota, seguir jugando el juego pequeño, que todavía falta pelota, faltan 10 juegos, lo que uno ve poco, pero en 10 juegos, tú entiendes, se puede hacer muchas cosas, no podemos rendirnos. Es que estamos activos, van el carlata, nunca se quiten, que es de año de nosotros.